Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Samba eres poesía y pañuelos, eres canción y eres danza Eres amor y suspiro y lenguaje de miradas Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada Compañera de los héroes, echa bandera en sus almas ¡Gracias! Doctor Radio TV La primera emisora online de la República Argentina Presenta su programa musical de todos los sábados ¡Folclore Show! Un programa con música folclórica argentina Bajo la conducción de Roberto Miranda La producción de Víctor Hugo Sacone En la consola recreando sonidos y haciendo milagros Los dedos mágicos de Martín Enríquez Y anunciando los bloques del programa La voz de Elizabeth Esto es Folclore Show Muy buenos días amigos Aunque eso de muy buenos días es relativo Porque la verdad que ha estado lloviendo toda la noche Y bueno Bueno, bueno Y aquí, aquí pagamos las consecuencias Humedad Ojo, ojo, tosecita Y otras cosas, ¿no? Bueno, pero al mal tiempo, buena cara Le ponemos un poquito de ánimo De gana Y presentamos este programa Vamos a comenzar Nada más ni nada menos Esto es una sonrisa para la gente de Córdoba ¿Por qué? Porque están los Belsuquía Que nos dicen De DR Esta canción Alma, corazón y vida Bueno Martín Que a usted no le duelen los dedos Apretando el corazón Y dando vida a este alma Corazón y vida ¡Vamos! Recuerdo aquella vez Cuando te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cosas te ofrezco Y nada más Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Ay mi amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Cuando te conocí Recuerdo aquella tarde Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cosas te ofrezco Y nada más Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Ay mi amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Ay mi amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Ay, mi amor, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Muy bien, amigos, hermosos comienzos de este folclore show de hoy. Los de su cría nos traían alma, corazón y vida, una canción de R. Y bueno, así, así nos ponemos en onda, vamos caminando por los senderos del folclore. Y, ¿qué nos anuncia ahora la voz de Elizabeth? En folclore show, los tres redondos. De Peteco Carabajal. Y bueno, aquí Peteco Carabajal nos trae tres, no pidan más, ¿eh? Porque no hay más de tres. De Crocer, Digo a la Masaborra, y por último, Atahualpa. Los tres motivos de Peteco Carabajal. En los tres redondos del folclore show de hoy. Adelantes, amigos. Yo quiero ser, brillar como el sol. Vida, vida y amor donde pudiera faltar. Y quiero ser una nota del río de la humanidad. Estás escuchando folclore show en Radio Abasto TV. Yo quiero ser silencio y tranquilidad, para sentir a tu corazón hablar. Una ilusión, una copla, un coche de la eternidad. Yo quiero ser un sueño de paz real. Ya no pensar que alguno me va a parar. Quiero ser un sueño de paz. Quiero ser un sueño de paz. Quiero morir como el trigo, mi vida convertida en paz. Quiero ser un sueño de 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 paz. Estás escuchando Folclore Show con Roberto Miranda. La masa morra sabes es el pan de los pobres Y leche de las madres con los senos vacíos Yo le beso las manos al Inca Viracocha Porque inventó el maíz y enseñó su cultivo En una artesa viene para unir la familia Saludada por viejos, festejada por niños Allá donde las cabras remontan el silencio El hambre es una nube con las alas de trigo Todo es hermoso en ella, la mazorca madura Que degranan en noches de vientos campesinos El mordero y la moza con trenzas sobre el hombro Entre los granos mezclan rubores y suspiros Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro Y espesa la con leves, ademanes prolijos Del mecedor cortado, de ramas de la higuera Que a las fiestas las sombras Vente veo ceigos Y si quieres Agregale una pizca de ceniza de junio Esa planta que resume los desiertos salinos Y deja que la llama le transmita su fuerza Hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña A lo largo de valles Por recodos de ríos Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre Más que la anciana triste Que espera en el camino tu regreso del campo Es la madre de tu madre Y su rostro Es una piedra trabajada por siglos Hay ciudades que ignoran Su gusto americano Y muchos que olvidaron Su sabor argentino Pero ella será siempre Lo que fue para el Inca La odreza de los pobres En el Paraná andino La noche que fusilen Poetas y cantores Por haber traicionado Por haber corrompido La música y el sol En los pájaros y el fuego Quizás a mí me salven Besos, besos, besos Te digo Estás escuchando Folclor y Show En Radio Abasto TV Comunicate al 1132993184 El café El café El café Ensu Está escrito La música y el café El café El café El café Subtitulado Hay luz, paz, mar, azul Y el sal Yo soy temblor final Cantor a Dios Fue el pan potre Tren, gris, cal Flor, ser, cruzar, azul, partir, volver Tren, gris, calma inmortal Que alumbra la tierra Atahualpa Cúrate mal Que corren mis venas Cúrate mal Tren, gris, calma inmortal 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 Duérmete ya, que abriga el misterio Quanta, guanta, quiero heredar el rumbo de tus sueños Quanta, guanta, quiero heredar el rumbo de tus sueños Quanta, guanta, 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 guanta Bueno, amigos, los tres redondos de Peteco Carabajal, en realidad, rieron bastante, lamentablemente. Nosotros queremos poner siempre música, digamos, una música alegría, una música que nos represente, no digo que esto no nos representa a cierta parte de nuestra gente, sí, nos representa, pero a veces resultan demasiado, demasiado aburridas. Y bueno, esta vez nos equivocamos y a algunos les puede haber gustado, a otros no. Bueno, de todos modos, estos fueron los tres redondos de Peteco Carabajal, aquí en este Folklori Show de hoy, y nos decía, yo quiero ser, luego traía la mazamorra, digo, la mazamorra, y por último, ay, Atahualpa. Bueno, de todos modos ya pasaron, y ahora nos va a alegrar la voz de Elizabeth, que nos anuncia que aquí están llegando. Zamba, eres poesía y pañuelos, en Folklori Show, Efemeridis Argentina, de Juan Carlos Fiorillo. Y marchaste a las trincheras a jugarte la patea. Muy bien, amigos. Y las vamos a hacer cortitas, pero no seguir aburriéndolos, eh, porque nosotros queremos que estén pegados a la radio, y escuchando el Folklori Show de hoy, por Abasto Radio TV. Bueno, a ver qué nos dice Juan Carlos Fiorillo. Nos dice que en 1809, nace en Buenos Aires, Juan María Gutiérrez, maestro, periodista, poeta, político, influyó en la divulgación de la poesía gauchesca a través de los amores del payador, y como crítico, contribuyó al conocimiento, comprensión y difusión del género poético criollo. Muere a los 68 años. En 1829, se concreta en Viena, Austria, el patentamiento de un instrumento denominado organetto. Anteriormente, en Alemania, se había patentado una armónica la que al aumentarse de las lengüetas aumentó su tamaño y cuando resultó insuficiente el aire de los pulmones, se le añadió un fuelle y todo que determinó el organetto. Y que concluyó con el acordeón. En el acordeón. Ah, miren ustedes, miren cómo vino a nacer el acordeón. Bueno. A ver. Dice que en 1859 nace en Madrid, España, puto eco de Gomera. Gomara, Miranda, no te equivoques. Gomara, escritor, periodista, autor de obras teatrales y revistas costumbristas como Lauchos y Gringos, entre otras publicaciones. Fue el primer autor que logró en Argentina porcentaje en concepción de derechos de autor. ¿Qué tal? Tenía que ser yo llega, ¿no ves? Bueno, muere a los 64 años. En 1916 nace en Buenos Aires Nidia Juniberti, escritora, letriz, docente, miembro de la Academia Porteña del Lumpardo, autora de Comarca Azul, Frontera, Chavo Arrabal y debut de Buenos Aires. En 1927 nace en Santa Fe, Oscar Gijera, pintor, estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes, participó de la colección Canción Estampa de Editorial Lagos en 1973, ilustrando las partituras de Tristeza de los hermanos Núñez y Zamba del Ángel de Hugo Díaz y Ariel Petrocher. Y por último les digo que en 1931 nace en Buenos Aires Héctor Alberto Crisna, radicado en Cosquín de 1967 activó colaborando con la Comisión Municipal de Folclore formando parte de distintas comisiones del Festival desde fines de la década de 1960. Muere el 20 de junio de 2007. Muy bien y ahora llegamos a otro box. Seguimos en Folclore Show y ¿qué es lo que viene aquí? Bueno, nada, nadie nos va a anunciar nada porque esto se los digo yo. Víctor Velas que nos trae bandil, guitarra y chamarrita y contestando a este cantor los nocheros nos dicen que aquí está la OMA de Pedro Fabine y Daniel Altamirano. Muy bien amigos, si no les parece mal, amigo Martín, música del aire, la pegamos en la pared y la escuchamos amor. Quise volver con la tarde y en el verano a mi pago para encender la esperanza junto al arroyo y el árbol para nombrarlo en el sueño que cobijó mi guitarra y más de una vez llorando, sangrando coplas al alba por tu sueño villaguay tus noches florecidas guitarras estremecidas cantan y sueñan por ahí mientras lleva el gualeguay en sus entrañas benditas toda la fuerza infinita de mi provincia natal está llorando el sausal su amor por la chamarrita camino de sanceluna mojones norte y sur tropero de la esperanza arriando tu cielo azul a donde crujen los talas y rumorea el gualeguay allí se quedan mis coplas sombreando en uña en dubai hermano en la madrugada viejo candil de don pancho pobre desecho y ahumado pero siempre alumbra el rancho chamarrita querendona alegrame alegrame el corazón no te me vuelvas llorona que entriste sea el cantor sencillo el canto paisano pero sabe donde va derecho el canto entre riano como el hombre y su verdad con mi compadre don pedro fogoneando en el galpón recordando amigos viejos nos crecía esta canción no es chicharrón no es chicharrón de bicacha dijo José Lucas norte lazo trenza aun con el alma es difícil que se corte chamarrita querendona alegrame el corazón no te me vuelvas llorona que entriste sea el cantor chamarrita querendona alegrame el corazón acompáñame en la tarde que ando solo y sin amor acompáñame acompáñame en la tarde que ando solo y sin amor estás escuchando Folclore Show en Radio Abasto TV La Oma es una mujer de setenta y pico de años vive en el monte chaqueño cerquita de San Bernardo tiene los ojos azules como el agua de los mares porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre hay que entrar por la picada para llegar a su rancho de barro y a punta un quebracho colorado con reservación y herramientas de trabajo una volanta, un arao y el paisaje de su chaco la Oma es feliz oh, como digamos que es mejor oh, cuando la Oma era lluvia y se ve que era una linda alemana que sola que está la Oma pero ella no piensa en nada como pensar en la muerte si la Oma es como un hada en su ranchito de barro calientarle a su papa conversa con un florito es con el único que habla hay que entrar por la picada para llegar a su rancho de barro y a punta a la O con quebracho colorado un chino de árboles en patio y herramientas de trabajo una volanta, un arao y el paisaje de su chaco la Oma es feliz oh, como digamos que es mejor oh, cuando la Oma era lluvia y se ve que era una linda alemana la Oma es feliz oh, como digamos que es mejor oh, cuando la Oma era lluvia y se ve que era una linda alemana en Folklori Show el rincón de la poesía Cuatrero Cuatrero de Claudio Martínez Paiva Cuatrero Ramón Milico junto a la tranquera bueno, don Ponciano abájese, amigo, si gusto nos mate por medio de apuro dice el comisario que a su hijo Lorenzo se lo tiene prieso que mi hijo está prieso cosas de muchachos juleadas de juros de chicos de escuela dijo que se arrime porque quiere hablarlo antes que los chismes entren en partida y algún alma buena los eche por el pago caroneó el milico su tornillo oscuro y siguió camino de galope largo con el alma herida por mil amarguras se arrimó el palenco montó su caballo y salió pa'l pueblo la oca cerrada el sombrero bajo de ocho no ojo ni oído le hago en el instinto de su mala cara tranco troste y tranco con la encanecida barba sobre el pecho y el cuerpo caído pensando pensando ya de hallarse ahora cuasi un hombre pobre por haber vivido como vive un gaucho fiel a su costumbre generoso a verse con cuatro animales el nombre y un rancho a tener que ir sumiso de pena y vergüenza a pedirle un hijo prieso al comisario y era sumimoso su gurí Lorenzo el que a esa deshonra lo había llevado entró con los ojos revueltos de rabia después del saludo ni estiró la mano vengo porque Ancina me dijo el médico que viniste a verlo al fin de mis años un hijo tenía que hacerme esta frenta es que me citará señor comisario yo también comprendo soy padre y soy criollo tú me conoces muy bien don Ponciano el hijo el desjuste que veré sentido cuando me trujeron pues robo al muchacho por robar lo tienen así como suena a ver Gumercinda trae primero ese diablo no me lo presiente por Dios se lo pido que yo no lo vea porque lo levanto y ante usted no es mito le dejo los sesos ¡eh! hago ese banco lo vete ese amigo pero es para tropello que mandé a llamarlo ¿y ve algo Gumercinda? ya voy con el prieto ¿qué tal don Ponciano? hay quienes hijos medio grasosos de tantos halagos masitas déjame cepillo por favor señora párese le he dicho soy el comisario después que me escuche y le entrega al mozo puede castigarlo su hijo esta mañana robó una ternera cortó las alambres los sacó del campo los siga le ruego y entregueme a mi hijo escuche le ordeno como usted Ponciano más que usted de pobre se hallaba la escuela hace veinte meses menos pobre Maite no tienen ni libro ni ropa los chicos el que no anda en cuero camina descalzo y hoy día glorioso de la patria nuestra cuando los que mandan se sacan retratos se ofrecen promesas cintillos y honores fiestas y banquetes con discursos largos la escuela de su hijo estaba sin bandera los chicos desnudos y en silencio y en silencio el maestro el huevo ha servido hasta que los alumnos tuvieran conflicto y la escuela un palo donde está planeando libre y orgullosa la enseña sagrada del pueblo de Mayo por todo eso su hijo cambió la ternera la ternera es suya llévese al muchacho y haga lo que quiera que peso el padre siempre el robo es robo como comisario mi antiguo es culpable más como argentino déjeme primero que abrase a su gaucho la ternera Allá donde fui feliz, sé que pronto he de volver Y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré Cuántas ganas de correr, por el monte donde ayer Fui creciendo libre como el viento, allá fui aprendiendo lo poco que sé Quiero sentir todas las mañanas el aroma pan casero que mi madre preparó Luego saludar a algún carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol Música Como en mi niñez iré a contarle al río aquel Mis sueños de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora también Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas Quiero ver tu amanecer Ese amanecer tan diferente y que ya no cambiaría Sé que pronto he de volver Sé que pronto he de volver Sé que pronto he de volver Samba Samba eres poesía y pañuelos Eres canción y eres danza Eres amor y suspiro y lenguaje de miradas Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada Compañera de los héroes, hecha bandera en sus almas Dentro No se sorarón se le sabe Ídolos y humor en Folclore Show Lo de la picardía criolla que yo tengo como para resolver un problema en el acto Es una historia muy vieja Que me contaron alguna vez por la provincia de Buenos Aires Me gustaría saber si hay gente de la provincia de Buenos Aires ¿Hay? No, cuando aplauden ya porque hay Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene pueblos por ahí Que son a partir de una estación de ferrocarril Un almacén de ramos generales Una estafeta Y tal vez el destacamento de policía ¿Y qué más? Y no hacía falta más Porque alrededor de eso Había establecimientos Grandes estancias Con muchos puestos Establecimientos agrícolas ganaderos Entonces el almacén de ramos generales Era una suerte de punto de reunión durante la semana Como para venir a buscar provista Y la gente se concentraba ahí Y se conocían Y se juntaban de vez en cuando Lo usaban de club al... O de punto de reunión Para colaborar con la escuela Che vamos a hacer la reunión en lo del Vasco Aguirre El Vasco Aguirre era el dueño del almacén de ramos general A los chicos habría que explicarles que el almacén de ramos general Es el supermercado de antes Para que entiendan Que había de todo ahí Pero no estaba al alcance de la mano Todo estaba detrás del mostrador Lo único que se podía tocar Estaba de este lado Pero era alambre púa Rollos de soga Grasa de carro Eso si querés tocar Hachas Y en la estancia había Digamos una estancia muy grande De muchas hectáreas Vamos a ponerle el nombre del picaflor Y vamos a ponerle a los dueños El apellido Los Hiriondo Por hacerlos Vasco también Porque había Vasco en la zona El hijo Uno de los hijos de los Hiriondo El Juanjo El Juan José Hiriondo Terminó la primaria Y como no había secundaria Lo pidan para la capital Y allá se va Y ya siguió en la secundaria Y de ahí en la universidad Y después ya lo mandaron para especializarse En lo que había elegido como carrera En Francia Y cuando va a volver El comentario ¿Sabe que viene el patrocito? El hijo de Don Hiriondo El de la estancia del picaflor Está volviendo allá Algunos pensaban que iba a volver medio fifí Porque volvía de Francia Porque tenemos esa inclinación Nosotros apuntamos más a A prejuzgar Para condenar que para solver Ya por las dudas ya Y deben decir Vienen medio delicadón Viste como son Se van para allá y cambian Y era todo lo contrario Vino a la estancia Y lo primero que pidió Fue caballo Puso bota bombacha Pañuelo al cuello Y salió a recorrer los puestos Y fue saludando a cada uno de los puestos De los puesteros de su padre Y recordó el nombre De cada uno de los hijos Y sus compañeros de escuela Y saludó a cada uno Y eso también se corre entre los paisanos Porque ese es un lado positivo Que lo agradecen Pero vos sabés que había venido Pero el patrón de lo parejo No se ha olvidado de nada El hijo del patrón El Juanjo ¡Chí! Pero que vos no sabés Una preciosura de hombre Y ya se corrió la bola Que iba a venir al pueblo Al almacén del ramo general Y a pagarle una vuelta a todo ¡Ja! Parece que mañana viene Y vino Viene el Juanjo ¡Ché! El patroncito El hijo de los hiriondos Ahí está viniendo Y se cruzaban de la estación De la estafeta Y bienvenido Y los aplausos Y las palmadas Bueno, elijan lo que van a tomar Don Aguirre Sírvale al que quiera Y era una de algarabía Y déme guiniebre Y déme caña Y a mí un vermocito Cerveza de la negra Y mira así Y mira así En la punta del mostrador Un paisanito Bombacha raída Faja de lana negra Camisa media cortona Boinita cantora Y pajita en el labio De gramilla esa Con gramilla florecida Y la flor dando vuelta aquí Para allá Lo mandaba de una comisura A la otra Y se quedan mirando Este paisanito Con el Porque eran un espejo Uno del otro Eran idénticos Uno en rico Y el otro en pobre Y al hiriendo Se le cruzó una idea negra Por la cabeza Esa era seguro Una calavería del viejo Eran muy parecidos Entonces se le arrima Dice Me permite que Que le invite con un trago Y si quieres uno Para despreciar Que es gustoso Ginebra Podría ser Doble si No se enojan Si lo vale doble Usted es de por acá Si Siempre Si desde que me conozco Y a que se dedica Y a lo que sea Yo estoy al pique Y hago changa A veces me llaman Para la bolsa A veces me llaman Para coser bolsa En el entonces Que las cosechas Se hacían en bolsa A veces me llaman Para la estiva Soy bueno para estivar también Para hacer la traba Pero no le hago azca nada Yo si Si hay que arrearse arrea Bolleré o lo que sea Yo no le hago azca ¿Y toda la vida Por acá usted? Sí, es por acá Yo soy el hijo Doña Rosa Y ahí le da una clave Más que importante Él no dijo el hijo De don Pedro Ni de don José Dijo de doña Rosa La institución en la casa Era la vieja Y esto le dio la pista Al tipo como para seguir Así que usted es el hijo Doña Rosa Y discúlpeme Paisano Le dice Por un casual Su mamá No fue la bandera Cocinera Planchadora En la estancia de los hirondos En la casa de los patrones Y el paisanito Se da cuenta en el aire Lo que este otro Le quería insinuar Y lo mire y dice No, el que iba muy seguido Era mi papá Muy bien amigos Pero como habíamos dicho A veces uno se equivoca Y se va desde bloque Yo me equivoqué Siempre yo Nunca los otros Siempre me equivoco yo Luego del rincón de la poesía Habíamos escuchado A Jacinto Piedra Que nos decía Ahí donde fui feliz De autor anónimo Y en los hilos de Y humor en folclore y show Luis Landry Sina Nos trajo Parecido pero no tanto Muy bien Y ahora sí Ahora sí Esperamos en la voz De Elizabeth El título del próximo bloque Mujeres en el folclore Y en este bloque Tenemos a Alejandra Sosa En yo soy la chamarrita No señores Mentira No es así Es Yo soy Chambamé De Reas Martínez Martínez Riera Y De Atahual De Atahualpa Los trae Y Y Yo quiero un caballo negro Entonces para salir De todo este lío Les digo Adelante muchachos Música en el aire Por favor Martínez Señores Señores bien lo sé Lo sé que soy música orillera Unos me llaman campera Y otros dicen No sé qué Pero yo no sé por qué Alguien duda de mi origen Y no sé por qué se afligen Si yo soy El chamamé De mi niñez fue la cuna Del yerbal y el naranjal La selva del litoral Con sus ríos y lagunas Rayos de sol y de luna Que alumbraron en mi andar Y hoy es mi dulce cantar De una raza en la fortuna Soy un ritmo endulzón Y es bien guaraní mi nombre Pero que nadie se asombre Si no tengo traducción Cuando llora el acordeón En los pechos me hago ganjas Y me cantan las guitarras Porque soy la tradición Si de las aves soy trino Roja flor soy del ceibal Como emblema nacional Soy netamente argentina Soy el cantar más genuino De mi raza bañe Porque soy el chamamé Corazón del correntino Soy un ritmo endulzón Y es bien guaraní mi nombre Pero que nadie se asombre Si no tengo traducción Cuando llora el acordeón En los pechos me hago garras Y me cantan las guitarras Porque soy la tradición Yo quiero un caballo negro Y unas espuelas de plata Para alcanzar a la vida Que se me escapa, que se me escapa Yo quiero un lazo trenzado Mezcla de toro y guanaco Yo quiero un lazo trenzado Mezcla de toro y guanaco Para enlazar esos sueños Que se fugaron, que se fugaron Yo quiero un poncho que tenga El color de los caminos Yo quiero un poncho que tenga El color de los caminos Para envolverme en la noche De mi destino, de mi destino Caballo, lazo y espuelas Pienso que no han de servir Pienso que no han de servir Ya ni el poncho me hace falta Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Samba, eres poesía y pañuelo En folclore show El bloque Sin nombre Es amor y suspiro El lenguaje de miradas Y marchaste a las trincheras A jugarte la patriada Y hallaste allén de los mares Y aquí hallaste tu destino El celeste de tus ojos se confundió Con el cielo Llegaste el suelo con llanto Evocando tu terruño Pero pusiste tu empeño Y aquí, aquí floreció la vida Salió de su vieja aldea Una tarde de un verano Y se embarcó con sus sueños Rumbo a este puerto dejado Era pobre su equipaje Una pipa allí en su boca Una acordeón destemida Y una mudita de ropa Se hicieron dudas Sus manos apretando aquel arado Abriendo surcos y surcos Bajo ese sol despiadado Y fue creciendo ese campo Dando asada hasta el ocaso Y florecieron las viñas Con su bendito trabajo Abuelo gringo te admiro Abuelo gringo te quiero Porque con tu sacrificio Enriqueciste mi suelo Apenas nacía el alma Ya salías de la chaca Palo y rastrillo en el hombro Entre arruzos de torcazas Hoy, hoy en sus ojos celestes Hay un desgo de nostalgia Quizás añore su aldea Pero él, él adora mi patria Ya su cuerpo se ha encorvado Y sus manos no trabajan Y fuma y fuma su pipa En su sillita de paja Abuelo, abuelo gringo, mi abuelo Como nuevo de cantarte Si has dado tanto a mi tierra Desde el día en que llegaste Muy bien amigos Y con Abuelo Gringo De Víctor y Abel Visconti Finalizamos Precisamente con los Visconti El programa de hoy Agradeciendo a nuestros oyentes El seguino sábado a sábado Abasto Radio TV y Folclore Show Volverán la próxima semana Si Dios nos presta la vida Para ofrecerles lo mejor O lo que nosotros consideramos Lo mejor de nuestra música nativa Gracias también a Martín Enrique En los controles hace milagro Para que el programa salga de primera Y a Elizabeth Que pone su voz Hasta el próximo sábado amigos Que Dios los bendiga Chau Al otro lado Aura Aura Pero tú tenías prisa de mujer enamorada Y de cuerdas y madera Te hizo un nido la guitarra Y volviste a tu Santiago A tus campos y a tus hachas Amiga del santiagueño En dulce paz de jornada En Música Música Gracias por ver el video.